Y esto es del intelectual E. González Yo fui creciendo entre mil aventuras y me vi En medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que va deprisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo como nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llegar Y decidí que era tiempo de poder amar Mas nunca me imaginé lo que sucedía O había de suceder Y ahora que pasó lo que un día me tenía que suceder Aún me falta tanto y tanto para ser quien fui ayer La mujer que yo quiero una triste experiencia Solo me dejó recordarla tan solo me queda Pues ya se marchó Y así seguiré hasta que haya una forma de amar Porque el amor algún día tiene que regresar Pero te seguiré siempre recordando Ahora en esta canción que dice así Probador tócame esa canción Que triste estoy Que triste estoy Le gustaba tanto que a mí me gusta oír Cancionero canta esa canción Herido estoy Cancionero cántalo otra vez Que quiero recordarla Que quiero recordarla Bonita Bonita Ven 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 mujer Que quiero decirte tantas cosas Que tu amor es fugaz e inseguro y como el agua en las manos que se van Yo te doy Yo te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tu no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Hoy tendrás toda la oportunidad De quererme como yo a ti Tú sabes y desprecias mi corazón Piensa Piensa mi amor Yo te quiero Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás Que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogaré jamás ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Rico, mi amor! ¡Rico! ¡Ay! ¡Sabor! Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás Que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogar jamás Para ti Ciudad del Carmen ¡Gózalo Campeche! ¡Gózalo Campeche! ¡Gózalo Campeche! ¡Gózalo Campeche! Ya se ve mi amor Allá por el horizonte ¡Gózalo Campeche! Cruzando el río Por la ribera viene cantando Y en esa canción Sus ojos se ven brillando Se ven brillando Porque hace tiempo me está esperando En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Ya se ve mi amor allá por el horizonte Cruzando el río por la ribera viene cantando Y en esta canción sus ojos se ven brillando Se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, pesando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, pesando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada Claro que sí, gózalo con la maravilla musical de México Venga todos, venga Azul es Y si vengan los años Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Te he entregado a ti, yo por eso pedí Necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Te he entregado a ti, yo por eso pedí Necesito tu calor Es fácil para te el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Olé, lé, lé Me deberás saber Que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar Sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Me deberás saber Que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar Sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Olé, lé, 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 lé ¡Venga! 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 Gracias Gracias La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y nomás con música Y llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paletar Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz ses 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale ¡Esa! ¡Ay amor! Porque con música romántica Se engrandece el amor Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme, oiga Ay, amor Uh, cómo duele En una casa muy vieja Dicen que vive el fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vengo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara Entro a la casa oigo su voz Miró su fotografía Y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará Ella era luz en la casa La flor más bella del jardín Donde juramos Amarnos Amarnos Sin saber que iba A morir Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Por siempre Porque no sé que si vengo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara Entro a la casa Entro a la casa oigo su voz Miró su fotografía Y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará En el jardín veo su cara En el jardín veo su cara Entro a la casa oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón se parte en dos En el jardín veo suoshi En amorado de un fantasma En el jardín veo su cara Que noche tras noche veo pasar Y que me dice que en el cielo por siempre me esperará No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino tu amor Yo sé lo que es el tormento, el nudo del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino tu amor Yo sé lo que es el tormento, el nudo del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice Un, dos, tres, cuatro ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¡En cero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Esta es una buenísima rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Sígane bailando, sígane bailando! Mira nomás que chula, también te seguimos bailando con esto que dice ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ey! 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 Se le ven los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ven la cara, la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Y perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¡Ahora! ¿Quién le dará lo que perdió? ¡Ahora! Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¡A dónde irás! ¡Ahora! ¿Quién le dará lo que perdió? ¡Ahora! Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza camina por la vida Soportando en silencio la pena que embarga su pobre corazón Y haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera Se le ven los ojos toda la amargura de una noche en vela Se le ven los labios el temblor del alma porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Y perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¡A dónde irás! ¡Ahora! ¿Quién le dará lo que perdió? ¡Ahora! Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¡A dónde irás! ¡Ahora! ¿Quién le dará lo que perdió? ¡Ahora! Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¡A dónde irás! ¡Ahora! ¿Quién le dará lo que perdió? ¡Ahora! Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿Qué eternas son mis noches? ¡Qué lenta es mi agonía! Qué triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Qué largas son las horas, qué negro es mi desvelo Qué grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero este paro empeño que yo te olvide a ti ¡Vaya! Pero qué recuerdos tan lindos Rigo, por Dios que sí Como esas golondrinas buscando primavera Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Qué ternas son mis noches, qué lenta es mi agonía Qué triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas buscando primavera Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Doña Juana Pero que te hicieron Doña Juana, la que vive aquí en la esquina Tiene una pata de palo, mírela como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba, báilala que báilala Doña Juana, la que vive aquí en la esquina Tiene una pata de palo, mírela como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala Doña Juanita, báilala que báilala Jueva las colitas, báilala que báilala Pero Doña Juana, báilala que báilala Doña Juana la que vitalla en la esquina Tiene una pata de palo, mírela como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo en escoba, báilala que báilala Doña Juana la que vive allá en la esquina Tiene una pata de palo, mírela como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo en escoba, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala Doña Juanita, báilala que báilala Bueva la colita, báilala que báilala Pero Doña Juana, báilala que báilala Oye Juana, ¿te cortan la otra qué? Hoy voy a bailar con la explosión Oye, ¿te cortan la otra qué? Viva la voz, el marcar Viva la voz, el marcar Doña Juana, báilala que báilala Doña Juanita, báilala que báilala Viva la colita, báilala que báilala Pero Doña Juana, báilala que báilala Adiós muchachos, que voy, que voy Papi pasó con becas queridas ¿Dónde nací? Y ahí moriré Doña Juana, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala Hueva la colita, pero doña Juana Doña Juana, doña Juanita Hueva la colita, pero doña Juana Señores y señores, muy agradecido con todos ustedes esta noche Por estar aquí en este bonito Zócalo Y acompañarnos en nuestro 40 aniversario del activo show Ya se ha muerto mi abuelo Ya se ha muerto mi abuelo Tomando trago Tomando trago Olé, olé, olé Olé lola, olé lola, en el olá Ya se ha muerto mi abuelo, ya se ha muerto mi abuelo Tomando mazato, tomando mazato Olé lola, olé lola, olé lola, olé lola Olé lola, olé lola, olé lola Olé lola, olé lola, olé lola, olé lola Olé lola, olé lola, olé lola, olé lola Y nos vamos a la selva, a comer y pa' enchipar Oye que ritmo, que ritmo l'orestano Oye que ritmo, que ritmo l'orestano Oye que ritmo, que ritmo l'orestano Ya se ha muerto mi abuela, ya se ha muerto mi abuela Ay ay ay, comiendo suri Ay ay ay, comiendo suri Ay ay ay, ole lola, ele lola Y esto es del intelectual E. González Yo fui creciendo entre mil aventuras Y me vi en medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que va deprisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo como nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llegar Y decidí que era tiempo de poder amar Mas nunca me imaginé lo que sucedía O había de suceder Y ahora que pasó lo que un día me tenía que suceder Aún me falta tanto y tanto para ser Quien fui ayer La mujer que yo quiero Una triste experiencia solo me dejó Recordarla tan solo me queda Pues ya se marchó Y así seguiré Hasta que haya una forma de amar Porque el amor algún día tiene que regresar Pero te seguiré siempre recordando Ahora en esta canción Que dice así Robador Robador Cancionero Cancionero canta esa canción Herido estoy Cancionero cántalo otra vez Que quiero recordarla Sabor Saborcito 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 Tamalero Rico Cancionero 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 Ven, mujer, que quiero decirte tantas cosas. Ven, mujer, quiero decirte que tu amor es fugaz e inseguro y como el agua en las manos que se va. Yo te doy todo el amor que puede dar un hombre que se enamoró, pero tú no comprendes mi pasión. Este amor que yo siento por ti, mujer, algún día se terminará y ni te darás cuenta, ya verás. Hoy tendrás toda la oportunidad de quererme como yo a ti. Tú sabes y desprecias mi corazón. Piensa, piensa mi amor, yo te quiero. Este amor que yo siento por ti, mujer, algún día se terminará y ni te darás cuenta, ya verás. Y sabrás que la vida me enseña hoy que debo amar sin reservas, pero rogaré jamás. Este amor que yo siento por ti, mujer, algún día se terminará y ni te darás cuenta, ya verás. Y sabrás que la vida me enseña hoy que debo amar sin reservas, pero rogaré jamás. Para ti, ciudad del Carmen, gózalo Campeche. Ya se ve mi amor allá por el horizonte cruzando el río por la ribera, viene cantando y en esa canción sus ojos se ven brillando se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara, cuando con ella jugaba jugando yo la besaba, besando yo la cargaba cargando yo la llevaba hasta la arena dorada Ya se ve mi amor allá por el horizonte cruzando el río por la ribera, viene cantando y en esa canción sus ojos se ven brillando se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara, cuando con ella jugaba jugando yo la besaba, besando yo la cargaba cargando yo la llevaba hasta la arena dorada Y muévelo salgador Y muévelo salgador En el agua clara, cuando con ella jugaba jugando yo la besaba, besando yo la cargaba cargando yo la llevaba hasta la arena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba En el agua clara, cuando con ella jugaba jugando yo la besaba, besando yo la cargaba cargando yo la llevaba hasta la arena dorada Música Claro que sí, gózalo por la maravilla musical de méxico Música Ya se ha muerto mi abuelo, ya se ha muerto mi abuelo, tomando trago, tomando trago. Ya se ha muerto mi abuelo, 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 ya se ha muerto mi abuelo. Ya se ha muerto mi abuelo, ya se ha muerto mi abuelo, ya se ha muerto mi abuelo. Oye que ritmo, que ritmo loretano. Oye que ritmo, ya se ha muerto mi abuelo, ya se ha muerto mi abuelo, ya se ha muerto mi abuelo, olé lola, ilé lola, ilé lola, olé lola, ilé lola. Olé, ló, la, ilé, ló, la